Por eso planifican mi asesinato desde Colombia. He sabido de un plan dirigido por Álvaro Uribe Vélez, con la participación del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Un plan que se ha discutido con Lester Toledo, prófugo de la justicia venezolana, para ingresar a Venezuela 32 mercenarios para venir a intentar asesinarme. Y asesinar a dirigentes de la revolución. Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos y Lester Toledo, lo han discutido en el búnker en la casa donde vive Álvaro Uribe Vélez. No solo es la campaña en contra de Venezuela, en contra de Maduro, es que desde Colombia se preparan actos violentos. Pero aquí estamos, protegidos por Dios. Y con la fuerza del Estado venezolano para salir adelante y vencer todos los planes violentos, todos los planes de mercenario y que la revolución bolivariana siga cabalgando estos tiempos de historia y de victoria. Valga el comentario. Así que bueno, la juventud.